Así como todo empieza, también todo se termina y mi caso no a la excepción No hay chapo que no sea bravo, mas si llega por la espalda hasta la suerte se volvió Era porque ya tocaba y mi raya estaba marcada y no vea con que responder Muchos años en el juego también salgo de la muerte y esta vez tocó perder Y en la vida no fui un santo solo aquel que me hizo daño supo conocerme bien Protegiendo a mis hermanos nadie les puso una mano, ya se imagina por qué De muchas me había salvado, tuve mas vidas que un gato Mis viejitos adorados, ya no lloren a que andamos Copa cabe siempre al tiro, cuando vea que echar vergazos Estoy muy agradecido, ahí me cuidan mis llamacos No se olviden las hazañas en las calles o en la maña que pasé con mi carnal Más que dos meses torcimos y para morir nacimos, hoy el cumple en el penal Por las calles de aquel pueblo allá por la mira muertos fue que todo comenzó Al principio fue la mota, después una vía loca pues de todo me pasó Y aunque no me enorgullece la vida es muy duro a veces, es que apoyo me sobró Y madrecita del alma no crea que no le eche ganas, tu dolor se terminó Dele un abrazo a mi padre, y otro fuerte a mis carnales Ahí les dejo mis chapillos, pa' que vean que aquí estoy yo Por mientras de aquí los cuido, con mis abuelos y primos Ya que andamos con Lalito, mi tío Tito y el Molo Me despido de este mundo, nunca olviden Que yo fui el chapo Ramón Ahí les dejo mi amor Música 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 Gracias por ver el video